La Comisión Europea ha propuesto eliminar el cambio de hora que se aplica cada en marzo y en octubre. De aprobarse, no llegaría antes de 2020. Primero tiene que ser ratificada por la Eurocámara y los Estados miembros. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló el viernes 31 de agosto que se propondrá mantener el horario de verano en toda la UE. Es decir, que no se haga el cambio de hora de octubre, que atrasa 60 minutos el reloj. Para hacernos una idea del cambio, en este gráfico se puede consultar a qué hora amanecería. Y anochecería en 2019 a 50 provincias españolas. No hay datos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el caso de haberse aprobado ya esta medida tal y como la propone la Comisión Europea. También incluimos la opción contraria, si finalmente se decide eliminar el cambio de hora manteniendo el horario de invierno. Cuando llegue el cambio de hora de marzo, no adelantar el reloj 60 minutos. Los datos astronómicos pertenecen al Instituto Geográfico Nacional, que forma parte del Ministerio de Fomento, aunque en su web mantienen los dos cambios de hora anuales. Tras seleccionar tu provincia, se muestra la hora de salida y puesta de sol en el día 28 de cada mes. En la barra vertical mostramos los 12 meses del año, y en la barra horizontal se pueden ver las 24 horas del día. Puedes acceder al especial pinchando en la imagen, pulsa en la foto ya que estás aquí. El Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no ha descartado la posibilidad de que España cambie de uso horario. Las consecuencias de esta medida, así nos afectaría dejar de hacer el cambio de hora. Del horario del ferrocarril al referéndum de Kingsland, esta es la breve historia de un siglo cambiando la hora. Preguntas que te haces cada año sobre el cambio de hora.